Era 1963. Estudiaba yo mis años de seminario con ilusión y hasta compasión, diría. De pronto una mañana estalló la bomba. Se vendía profusamente y se comentaba por todos lados el libro rojo titulado Sincero para con Dios, Honesto Goz. Y uno se mete en la línea y va buscando y encontré al autor Gabriel Bajanian que en 1957 había titulado su libro Dios ha muerto y rotundamente señalaba a los asesinos. Al Dios de la Biblia no lo mataron los ateos, lo han matado los cristianos. Ahí estaba yo. Era uno más de los terribles descubrimientos. Dios ha muerto. Y luego yo ya era sacerdote. La teología del testamento de Dios. Precisamente de Bernard Henry Levy con el libro El Testamento de Dios. Vamos a ver si es un testamento importante. Veamos a ver si agarramos algo. Terrible. Espantoso había sido encontrarme con algunos de los sobrevivientes del campo de concentración nazi de Mauthausen y escuchar sus relatos mientras se me anudaba la garganta y me saltaban las lágrimas. Por eso fue muy impactante para mí cuando acompañé a mis alumnas en Barcelona a visitar una sinagoga y entre las preguntas sonaron aquellas palabras que nos cortaron la respiración y nos helaron la sangre. El rabino era un señor anciano y venerable y la muchacha le dijo. Ustedes se llaman el pueblo de la alianza, el pueblo santo de Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando mataron en las cámaras de gas a millones de judíos? Hoy, en medio de la violencia desatada e insensata del llamado estallido social, hoy, atrapados y atemorizados por el coronavirus, escucho también este interrogante, ¿dónde está Dios? Esta es la cuestión cuando se ha dado ya el primer paso y se ha respondido afirmativamente a la otra. ¿Existe Dios? Vamos preocupados por lo sanitario, por lo médico, luego por lo económico y apuntamos ya a lo mental o psicológico. Y en este mundo nuevo, porque va a surgir un mundo nuevo, aunque no falten quienes añoren y caigan en la tentación de querer recuperar lo antiguo, con el ¿cuándo volveremos a la normalidad? En este mundo nuevo, en este Chile nuevo, ¿dónde estará Dios? ¿Qué espacio y qué papel doy a Dios en mi vida? ¿Qué papel daremos a Dios en nuestra estructura y relaciones sociales? ¿Va a nacer una sociedad nueva? ¿Necesitamos una teología nueva? Sí, porque el mundo distinto tiene significados y voces diferentes. El Vaticano II nos dice, los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. La teología es viva, hoy. Estática podría ser nivel de éxtasis de plenitud, y parece claro que no estamos ahí. O estática indica quietud de muerte. ¿Necesitamos una teología nueva? Dios no se muda, y pobre de quien pretenda colocar otro fundamento y acomodar a Dios a la imagen que Él se forma o desea. Dios se nos ha revelado en Jesucristo, nos ha dicho la palabra definitiva. En ese Cristo crucificado y paulino, porque no tenemos otro. Tiempos en que pelearon y se distanciaron la teología de la cruz y la teología de la gloria. Debemos recordar ciertos principios básicos. Hay muchas definiciones de teología. Entendamos una serie de razonamientos y doctrinas que organizamos sobre Dios y la experiencia de Dios. La teología no comenzó con nosotros, y lo pasado merece el respeto de que pudo ser adecuado al momento aquel, y hoy queda desenfocado. La teología es plural por naturaleza. Ha sabido que ella no es la única que habla de Dios. La teología nuestra debe convivir con otras visiones. Nuestro Dios no es el único. También los filósofos hablan de Dios y los judíos, los islámicos y los evangélicos hablan de Dios. La Iglesia respeta las demás opciones, pero presenta y comparte su discurso a todos los otros discursos religiosos del mundo. Nosotros estamos en una facultad universitaria católica. La teología en cuanto universitaria quiere y debe mostrarse con lenguaje riguroso, científico. La ciencia y la sapiencia deben enriquecerse mutuamente y no oponerse y buscar destrozarse. Ciertos individuos y ciertas facultades de teología tienen la tentación de querer afirmar su aspecto científico, liberándose y alejándose de todo lazo eclesial. La teología es católica, eclesial. La teología es de la Iglesia. Tiene una responsabilidad con la comunidad creyente. No es mera emisión de opiniones o pareceres personales. Nadie tiene la responsabilidad exclusiva de comentarla. La teología quiere interpretar la fe. Requiere transmisión de saber. Por ello busca la precisión histórica. Cuanto más y mejor se conoce la teología, mucho mejor se puede ir a la segunda tarea. Porque la teología no es mera transmisión de conocimientos o saberes. La teología debe apoyarse no sólo en los razonamientos o en apilar datos. La teología requiere producción de saber. Requiere estudio, reflexión, oración. Requiere la honestidad intelectual. La teología es, al mismo tiempo, discurso y racionamiento, pero también experiencia personal. El lenguaje del teólogo es lenguaje creyente, autoimplicativo, que no se puede disociar de quien lo tiene. Parece que sobran teólogos que hablan de los otros, de los demás, de la iglesia, pero al margen, desde fuera. La teóloga, el teólogo, es una mujer o varón de fe, alguien que a través de la teología transmite la fe. En esta crisis de transmisión de la fe, ¿dónde están los teólogos? ¿Dónde estarán en el orden futuro? Hay una queja extendida que ustedes deben validar o invalidar. ¿Son los teólogos sembradores de dudas o expertos en alambicadas y bizantinas disquisiciones? San Francisco de Asís tiene otra visión. Su biógrafo Tomás de Celano nos habla de los ministros de la Palabra de Dios y ahí comienza indicando qué cualidades debe tener el predicador. A los ministros de la Palabra de Dios los quería tales que dedicándose a estudios espirituales no se embargasen con otras ocupaciones, pues solía decir que los ha escogido un gran rey para transmitir a los pueblos las órdenes recibidas de boca de él. Observaba, el predicador debe primero sacar de la oración hecha en secreto lo que vaya a difundir después por los discursos sagrados. Debe antes enardecerse interiormente, no sea que transmita palabras que no llevan vida. Aseguraba que el oficio de predicador es digno de veneración y cuantos lo ejercen, dignos de ser venerados por todos. Ellos son, decía, la vida de la Iglesia, los develadores de los demonios, la luz del mundo. Dignos de mayor honor, juzgaba aún a los doctores en sagrada teología. Por cierto que un día hizo escribir dirigiéndose a todos. A todos los teólogos y a los que nos administran las palabras divinas, debemos honrar y tener en veneración como a quienes nos administran espíritu y vida. Hasta aquí la cita. Pero añade luego, San Francisco solía decir al efecto que nada hay más excelente que la salvación de las almas y lo razonaba muchas veces recurriendo al hecho de que el unigénito de Dios se hubiese dignado morir colgado en la cruz por las almas. De aquí nacieron su recurso a la oración, sus correrías de predicación, sus demasías en dar ejemplo. No se creía amigo de Cristo si no amaba a las almas que Él ha amado. Y esta era en lo más íntimo de Él la razón principal de su veneración a los doctores que como colaboradores de Cristo desempeñan la misma misión con Cristo. La teología es fe que va en busca de caridad pero que vaya movida por la caridad. Hoy tenemos la satisfacción de constatar en América Latina la multiplicación de facultades, institutos, academias, etc. con cursos y estudios de teología. Deberán cuidar el nivel académico y deberían llevar a los alumnos, futuros profesores o catequistas a tener una experiencia de Cristo o a vivir en el amor. Si no tengo amor aunque haga los mayores milagros. Sorprende entonces tanta pelea y división, tanta descalificación, tanto personalismo y miopía que valora el amiguismo o simpatía antes que los méritos académicos y eclesiales. La teología trata del misterio de Dios en una iglesia que celebra misterios, que ofrece el misterio a sus hijos y fieles con un lenguaje ya estructurado en la celebración litúrgica y en la predicación y catequesis. Bart buscaba una teología que pudiera ser predicada. Pedirá un lenguaje de culto y de predicación. En este aspecto importa mucho la visión y riqueza de la teología ortodoxa. San Buenaventura, seguidor y discípulo de San Francisco de Asís, nos dejó ese hermoso opúsculo titulado Itinerario de la mente hacia Dios, recogiendo la visión del mismo San Francisco. La teología consiste en referirlo todo a Jesucristo. Jesucristo es la fuente. Desde ahí se hace teología. Desde Cristo, cabeza y cuerpo místico o iglesia. La base es la misma, pero hay otras formas, otros caminos. La teología debería llevar a cada uno a hacer una opción. Puedes darme muchas explicaciones sobre la manzana, desde la matemática, la botánica, la física o química, la estética, pero lo que importa al final es que yo coma la manzana, que yo la saboree. Esa experiencia es la que vemos en los místicos. La experiencia de Teresita de Lisier, de Edith Stein, de Carlos de Foucault, lleva a hablar de su teología, de la infancia espiritual, teología del abandono, teología de la Trinidad. Desde la experiencia nacerá lo moral, no ya como una obligación torturante, sino como una respuesta de amor. Para llegar a ser teóloga o teólogo, es preciso leer, y en las lecturas, la Biblia y los santos padres son hoy referencias ineludibles. Pero eso no basta. Llega a teólogo, el que además del estudio, logra la experiencia vivida en la fe. La iglesia tiene a los teólogos. La teología puede darse una imagen ideal de sí misma, y debe también poder criticarse a sí misma. Pero la iglesia tiene además sus confesiones de fe y sus catequesis, etc. La teología es mistagógica, palabra proclamada y comentada litúrgicamente por los maestros de la iglesia. Permítanme que diga, Dios no ha muerto, Dios goza de buena salud. Y la teología tiene una tarea hermosa y urgente, en el hoy, en el camino nuevo. No se hace teología en un laboratorio o en un lugar aséptico. Las llagas de la comunidad están ahí. Los falsos maestros y simoníacos, los apóstatas y renegados, los de sexualidad y afectividad dañada que pasan por el adulterio hasta el incesto, etc. Están en la Sagrada Escritura. Están en la historia de la iglesia. ¿Cómo se los confronta con Jesús y su Evangelio? ¿Cómo se actúa con ellos? Tarea desafiante. ¿Cómo se acompaña en la formación del cristiano, es decir, en la catequesis, en la iluminación de las realidades que van surgiendo en el recurso de la vida? La amistad, el compromiso social, la diversión, el trabajo, el uso de las riquezas, las tecnologías y el respeto a la verdad y a la persona, los desplazamientos, la búsqueda de felicidad, la enfermedad y la muerte. ¿Cómo se buscan los intereses personales sin abandonar ni dañar los derechos e intereses de los demás y del grupo? Ustedes, estos teólogos, no serán porque tengan un cartón, sino porque estudian el tesoro del pasado y la realidad del presente, porque reflexionan y rezan. Espero que los teólogos sean personas que me administren espíritu y vida. El sentencia de San Francisco de Asís Dios no está muerto, pero Dios es más grande que nuestras cabezas y nuestros libros y nuestras teologías. A Él la gloria por siempre y a ustedes feliz y fructífero curso en las circunstancias en que nos toquen vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!